parte 9 de agosto del año 2022 año de la protección de la sabiduría nacional y año en donde a pedo casi no lo han dejado ir a colombia más se quedó sin café no ya no puede traer a la gente hay un par de un par de bolsitas ahí de cafecito de caramelo un par de frutitas por de frutita y estos son los titulares de los caramelos que le andrés hurtado reprochó a una mujer que pidió ayuda abusiva seis hijos con 38 años no me das pena una madre de familia llegó con su hijo en silla de ruedas para obtener ayuda económica del conductor sin embargo ese terminó por reprocharle la cantidad de hijos que ha tenido andrés hurtado fiel a su estilo le dijo cómo es posible que te embaraces tanto sabes que es más rico por el culo no andrés hurtado le habría gritado a su productora la próxima me traes pobres de tres hijos o menos pero en francia científico presenta una rodaja de chorizo como estrella y luego pide perdón un científico francés se disculpó por haber presentado una rodaja de chorizo como una foto de la estrella próxima centauri el científico también había presentado como foto de varias constelaciones un papel para nacimientos comprados en el mercado central en tick tock camión que transportaba cerveza se voltea y pasajeros aprovechan para beber el licor vehículo trasladaba cerca de 200 cajas de cerveza cuando se volcó y dejó paralizada la carretera a fin de no desperdiciar la botella de cerveza los responsables de la carga empezaron a repartir la cerveza en la escena se encontró al chato barra salamiento el suelo y diciendo hasta que me siento horroroso en la india mujer asegura que perderá su virginidad sólo cuando tenga un anillo en el dedo son ali chandra una mujer de 35 años originaria de la india declaró que perderá la virginidad con su única pareja solamente al momento de su matrimonio ante el hecho andrés hurtado habría declarado en un asentamiento humano ya ven esos son pobres aprendan a no tener tantos hijos ustedes que también son indios en brasil robó un celular pero se le cae y decide devolverlo al verlo roto un joven ladrón le robó un celular a un pasajero de microbús pero al no tomarlo bien se le cae y rompe al verlo en ese estado lo recoge y lo devuelve por la misma ventana por la que le robó el ladrón había declarado el momento más concha su madre y ya los y en eeuu fotografías de documentos de la casa blanca obstruyendo el inodoro se presentan y supuestamente serían tirados por donald trump durante su gobierno una serie de fotografías recién reveladas muestran dos ocasiones en las que el expresidente donald trump aparentemente tiró documentos por el inodoro ante el hecho pedro castillo declaró ya ven estamos mejor que todos los unidos ahí encuentran papeles en el water ya que contamos plata bienvenido a tu programa ayer fue lunes tu noticiero de los martes con información más reemplazada chapaza más reemplazada que que guerrera en esto es guerra no mano están que reemplazan verdad que rotan ahí están como reinoso claro están pasándola están pasándola claro que esta guerra cumplió 10 años mano hoy día 10 años hoy día bueno el día ayer lunes sobrevivió a combate sí 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 verdad claro claro también está el pelotón allá allá como a ese este bienvenida a la tarde claro con arturita sea muchacha vamos a lavar dinero en tu edición pues de tacha pasa reemplazando al señor pechi que está de corresponsal en argentina pechi ha ido a argentina para hacer un informe extenso un reportaje sobre cuántas cosas se pueden comprar en argentina con 10 soles también ahorita va en un departamento eh ha comprado este 200 gramos de merca ya este dos media lunas y un y un nacho y una chocotorta y una chocotorta con 10 mangos y en argentina está picante está picante también me informan que pechi se ha ido a argentina para dar declaraciones exclusivas de el profe de areca no para que seguimos ahí no soltamos somos ese es que te mande audios borrachos así estamos con gareja no 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 necesitamos terapia el perú necesita una terapia es que estamos en etapa de negación tenemos que pasar las distintas etapas de la pérdida por supuesto estamos en negación después viene la ida cuando nos peleamos con reinoso sí sí y después venir su risa no porque drama más tiempo igual comedia igual comedia y reemplazando a pata comediante está el señor nuevamente señor wilconca un aplauso para nuestros invitados muchas gracias muchas gracias vamos a hablar las cosas que pasó en la semana primero comisión de ética declara procedente la denuncia por presunta violación sexual contra mi causita el violín freddy díaz presunto violín no que pasó por una unanimidad se dispuso al inicio de la investigación contra el parlamentario freddy díaz pero ya ya procedió ya ya procedió si la investigación contra el tío ya que había estado acusado de violación y ha dicho no yo no he hecho nada y al padecer se hizo pero es que qué pasó presuntamente no hizo nada claro porque en declaraciones cito textualmente al desgraciado este wilmar él era ya el ambiente estaba propicio ah es culpa del ambiente por supuesto porque se mete a un lugar donde habían hombres que estaban bebiendo licor claro que es claro para qué entra para qué entra esa persona no voy a decir género para qué entre esa persona a beber en un lugar donde hay badones es que es culpa de la víctima de la víctima siempre siempre porque mira yo yo acá en el año nos ponemos del lado del acusado siempre y tratamos de defenderlo entonces tú ves todas las las este las denuncias por violación todos los casos horribles que existen en el perú con el presunta no 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 presunta pueden como mierda la mujer pero el estado no le importa porque no llega ni al 1% eso sí eso sí entonces mientras no sea uno no cuenta es la tasa de mortalidad la tasa de mortalidad no pues esa tasa ya parece un tazón es un bowl ya es un bowl ya pues un lavatorio perú con pede por las huevas es tu denuncia claro por las huevas pero entonces pues con lo que dice chapaz es que bien curioso que mando porque terminamos diciendo para qué vas a ir si sabe que están borrachos que esperas vas a la farmacia que te respete ya pero que está la que está las patas que está las patas porque o sea fue propicio o sea uno no ha podido chupar tranquilo con desconocidos ahora lo loco es que estás diciendo que hay un ambiente propicio para la violación cómo será un ambiente propicio para la violación luces bajas ok luces bajas este alcohol al parecer haber nacido en el 40 por ahí más o menos posiblemente pero estamos en el 2020 pero perdón este estar en el congreso estar en el congreso es un ambiente propicio para la violación totalmente cierto de repente te vuelve más más este más más atractivo en el congreso no y dices uy no me puedo aguantar soy un animal soy un animal de 16 mil soles claro ahora tiene sentido porque le llaman cotorongos atacan a su presa claro de repente es un ambiente propicio yo entiendo a freddy díaz ya acá hay nadie vamos a entender siempre al acusado a la víctima para aquí es normal acusar o sea estoy de freddy díaz ya violador presunto violador presunto y acabas ahí de hacer la del otro todo en el congreso ya porque te escaparías para brichear para seguir perdón es de switcher podemos decir la palabra me emboteas tengo que saber pueden ponerle un puede subir un bip cada vez que una vez más perfecto entonces tú ya pasa porque crees que quiso escapar del país ya que tomando en cuenta que en el perú a pocos violadores los sentencia por supuesto entonces lo que yo desearía es irme del país justamente para buscar un país en el cual si sea efectiva la ley y tratar de tentar a la ley de otros países presuntamente a violando a más personas entonces es que mi cosa freddy de repente quiere tendrán las quiere hacer este cj de gta quiere ser perseguido hasta que tenga las cinco estrellas exactamente hasta que lo persiga el fbi es más yo me iría a buscar a bill cosby para preguntarle un tutorial un tutorial de cómo de cómo este poder seguir profanando un cuerpo de otro ser humano no está bien así para que no me censuren pasamos mano otra información por favor antes de que tocó en buscando sinónimos no en otras noticias mano hablando de gente que que metió a la mano donde no debía el poder judicial ordena incautar más de tres millones de lucas a las cuentas de vladimir serrón y a su madre mamá serrón mamá serrón mamá serrón el poder judicial declaró fundado el requerimiento a la fiscalía de lavado de activos en el marco de la investigación sobre una supuesta organización criminal en perú libre tenemos las cifras pasa que emitió serrón pues tiene cuentas en intercor tiene en el banco de la nación tiene en el bbva también mi cosa parece todo el de internet multicuentas es berta rojas lópez que sería pues la madre de vladimir serrón tiene montos en una cuenta en credit corp de 385 mil 535 lucas otra en dólares de 235 mil 554 dólares tiene una cuenta en el banco de la nación de 30 mil 609.05 soles otra de 67 mil 811 y otras con 17 céntimos y con esa pagan las cuentas de la casa por lo tanto eso es para no perder esa cuenta de ahorro para no perder el número para no perder el número claro y yo me quiero preguntar eso will porque una persona tendría una cuenta de más de 200 mil dólares otras de 60 mil y de 30 mil lucas y una cuenta que tiene 0.17 céntimos es que mamá serrón es la reina del ahorro claro no se escuchó alguna vez a tu viejita mi mamá a veces me dice no no de esos centavitos yo lo recojo de centavito a centavito se hace el pasaje uy verdad quien te salva en el micro con 10 céntimos verdad nadie verdad un aplauso para la mamá de vladimir serrón un aplauso la única madre que tiene 60 mil lucas en una cuenta y en otra 17 céntimos hoy de repente como funciona su finanza pero lo puedo utilizar como estrategia ajá para agarrar y decir oye no tienes ahí que que me transfiera mira lo que tengo y otra cuenta la descripción dentro del producto de vladimir serrón es el su cts donde tiene unos poderosísimos nunca con 76 soles ya pasa no trabajó ni mierda que la retiró pandemia en realidad tenía dos lucas pero le transfirió a su vieja 22 para que pueda tener su cuenta que no tenía nada porque tienen esas cuentas para que después en el gimnasio no le cobren como ya dejaron de ir oye ese buenaza claro tú me estás diciendo que serrón de repente tiene una suscripción a un a un a un a un gimnasio al al inteligente fit a de repente se ha comprado un par un par de de vidas en candy crash y no le pueden cobrar su tarjeta porque tiene y la tiene que dejar así para la cuenta de netflix ahora va a aparecer en pantalla el número de la cuenta de vladimir salón en su berta para que la gente pueda tirarle alguna transferencia ya que al parecer no tienen plata porque tiene 17 céntimos en una cuenta y 385 mil soles en la gana de depositarle tres céntimos para que tenga 20 si en mi toque hace que de verdad si el de 173 de cerró dos céntimos yo le quiero plinear le voy a plinear en vivo vamos a plinearle en estos momentos a la cuenta de de la cts de vladimir cerró vamos a plinear el monto exacto de 27 céntimos porque nuestro toque hace que no podemos ver una lucas 73 en su cuenta a ver la cuenta de cts le voy a depositar directo incluso claro porque no hay que ayudarlo hay que ayudarlo al final como la van a incautar del estado es palestado espérate pero pero si sale que yo le deposito seré cómplice no está registrado en vídeo que lo estás haciendo seguro pero es que si me voy a problemas legales o sea que por la anécdota dice te metes preso por hacer un plin de 23 céntimos acabo de ser un poco o sea están incautando o sea acabo de acabo de reaccionar tú confía nomás así mismo la fiscalía sostiene que se habrían financiado indebidamente procesos judiciales en los que se vieron inmersos dirigentes del partido no sé si te acuerdas chapaza que a cerró no lo la razón por la cual pedido castillo para hacer un callback no para regresar así al año 2020 2019 la razón por la cual pedido castillo postula con pedulibre es porque vladimir cerró le cae una sentencia y por eso sale de la lista de candidatos sube pedido castillo y por eso pedido castillo sólo tiene una vicepresidente que era la segunda vicepresidente no y por esa razón pedido castillo termina siendo presidente la cosa es que había este vladimir cerrón para limpiar su sentencia pagó una indemnización de tres millones de lucas una cosa así sacó de la cuenta de su mamá por eso le queda por eso le queda 17 céntimos y lo loco es que hubieron distintas denuncias de vladimir cerrón queriendo sacar como 300 mil soles de un agente en una bodega bueno joven este si este tenemos copia color y copia este blanco y negro 20 céntimos la gente agente banco de la nación no hay sistema vuelve después del almuerzo 20 minutos después hola qué tal señito sí 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 ya nos abrió el sistema caballero que va a ser un depósito en un retiro un retiro del agendito ya perfecto este me pasa su número de claro 330 330 perfecto 330 mil por favor es un agente del banco de la nación no sé es una gente ese agente señor pero pero está trabajando no sí 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 pero no no como le voy a retirar de dónde vas a caer un 330 mil por favor y así que le dejo mil para que yo le claro sí como le explico que eso vale mi cuadra por costos por costos de 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 esto esta cosa que usted está abdomeando señor de este ya ya dos mil pero de meldo ya 330 mil de me ya le dejo tres mil pero y 17 céntimos no sé señor cómo va está loco usted no 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 es que que entonces usted no que no quiere trabajar pues como somos un agente señor no no sé yo ya este locutorio llamadas y cabina ya pues no le da plata eso perdón pero la señora berta quiere el fotocopia de su dni mamá eso sí le puedo dar señor pasamos ya a la análisis mano de las elecciones de este año vamos se viene porque si la gente se ha olvidado y este año elegimos alcalde verdad alcalde regional y distrital daniel urresti líder en lima lópez aliaga y york forzai cerca según encuesta de iep mano para la alcaldía metropolitana el ex congresista empresario rafael lópez aliaga y ex alcalde de la victoria tienen un 25.4 por ciento un 22 por ciento y un 13.3 por ciento respectivamente que está encabezando todavía su resti por sus tiktoks haciendo edits de naruto seguridad 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 a eso me gustaría que lo diga en japonés para que si tenga sentido de veras pero urreza está primero ocho pasa segundo está este lópez aliaga will y tercero está forzai ahora hay una tendencia siempre en las elecciones del perú que siempre el que arranca primero no gana no siempre es carrera de caballos sí sí para de burros eso es una es una cuestión bien 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 curiosa lo que pasa entonces tú crees que forzai remonte que por ahí mi tío este rafael lópez alaga le mete un cabezazo y le gane pero pero forzai forzai es como ese alumno que deja la carrera a la mitad no porque o sea forzai sin ofender a nadie que ha dejado la carrera a la mitad yo he dejado una carrera a la mitad yo voy dos bueno yo estoy a la mitad entonces es como que ya está ya y por la es como que entró san marcos y la deja o total o sea tanto esfuerzo por nada no por ejemplo la victoria lo estaba haciendo en teoría bien no sabemos su presuntamente lo estaba haciendo bien es lo que se veía ante la televisión ante la opinión pública que sea de los mismos victorinos no algunos decían que si estaba bien lo único poco excesivo no que la tía sucel este 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 ahí metiéndole cabe a todas las señoras que vendían churros sí pero 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 de alguna manera de los huevitos de codorniz sí 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 pero les estaba enseñando a pagar impuestos por ejemplo es verdad cosa que no sabían es verdad les dijo mira un parque puede servir no sólo para fumar también puede servir para cuidar la ciudad qué curioso los parques no son para solamente estar ahí metiéndose su jajaja o sea digamos que hasta ahí pero después mucho abandonar el gobierno en lo personal forzai mira acuérdate de mí urre sí se va a segunda contra alguien contra alguien contra alguien no necesariamente con mi tío ron no 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 es como en mortal kombat que va subiendo así la monedita ah ya 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 o sea está el personaje que falta desbloquear ya a uno a uno para mí a uno está claro pero yo creo que si se amista con vanessa terques puede ganar ah claro falta su primera dama claro falta su primera alcaldesa primera dama alcaldesa primera dama de amicela sería me da amicela yo creo que si hace eso repunta ah forzai con vanessa al peruano pues le gusta ver a parejas felices pero que había con chirla y cherras entonces forzai estuvo con chirla y cherras no no o sea el hecho de ser futbolista no significa que estuviste con chirla y cherras el tío emitió este chancho conservador el de revolución popular pues está segundo ahora el tío si quiere ser alcalde y él alguna vez declaró que dejaría la mitad de la alcaldía para postular a presidente ah va a ser en los pasos a forzai va a ser su trampolín él dice a mí si me va a salir trampolín de tu amor mujer ingrata eso le dijeron a vanessa ter no porque forzai dice que le se metía chancho en su cara también orinaba ah forzai dice que era el hamburger no verdad entonces a vanessa le falta un dedo a vanessa que es la de sacerín dice y ya pues hermano veremos que pasa con con la alcaldía también pero tú sabes que ha pasado más hermano ¿qué pasó hermano? pasó pues que se juramentó el mandato en Colombia permitió Gustavo Petro inicia su mandato con miras a la unidad latinoamericana según algunos medios de América Latina el gobernante de Colombia también se reunió con la administradora de la agencia de Estados Unidos para desarrollar internacional Samantha Power uy que hubo pues pirobo que hubo a tu que hubo que hubo una si hubiera una nea ves mira ve que esa garbimba acaba de pasar partero no sé ver a con un hurra la que esa es el pirano lo que pasa es que ahí está el ñero el piraña el piraña de Colombia el que te dice entonces que mi parce pues que hubo pues que y me das cuenta que todos los pirañas en Sudamérica hablan así 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 una trampita pues que hubo pues que hubo pues por la cantidad no hay me censuré ha dicho pero me pusieron un pito a ti también te acaban de poner un pito a la chica todavía le pusieron un pito a chirla el gobernante de Colombia pues ya juramento y ha sido pues reconocido por distintas personalidades y la izquierda peruana también al decir claro como por ejemplo César Cueto César Cueto como por ejemplo este otra personalidad de la izquierda peruana viva no mi tía Verónica Mendoza no ella ha ido a Colombia para decir a Pedro Casillo le dolero y también Pedro Casillo mandó a Dina a voluarte para que en su reflexión porque el congreso no le quiso dar permiso no sé muy bien porque si o sea si hubiera ganado un candidato de derecha quizás lo hubieran dejado ir para que el ridículo de repente como pasó con Bolsonaro para que cuente lo del pollo de nuevo también puede ser pero como es de izquierda ha dicho no no hay que darle el gusto así que no no déjalo que déjalo es que es como es como mandarla a Disney a Disneyland es cierto claro claro o sea o sea mandarlo a Colombia es que celebrar y que diga lo logré estoy triunfando es verdad pero de repente Casillo va a Colombia a ver que también ganó un candidato de izquierda y dice ahí está Pedro claro no estoy haciendo nada más no estoy haciendo nada más ahora a lo mejor los dos se encuentran y lo primero dicen y ahí ahora ¿qué hacemos? claro de ahí regresa a Perú y dice allá es más chévere ser presidente allá allá sí da ganas de trabajar allá sí se silencia la gente allá sí te aplauden cuando eres presidente allá sí haces marcha en serio te silencio nadie me dice nada acá un par de youtubers se me friegan la puta madre pero allá la policía de verdad te tapa la boca y Pedro y Pedro Casillo con su enojo característico dice ya se cagaron ya voy a usar la mayor arma que tiene todo dictador voy a vulnerar cada uno de sus libertades de expresión y voy a proceder a mandarle una carta notarial a cada uno de los medios van a sentir mi terror donde te exigen van a sentir donde te exigen que te retractes de lo que estoy diciendo te ordeno te mando una segunda carta notarial increíble claro que sí y que sigue después de la carta notarial no después de la carta notarial si insistes en tus en tus difames y en tus diretes en tus diretes te mando una tercera carta notarial pero esta vez tamaño oficio porque recuerda que la tercera es la vencida claro ha habido distintos periodistas colegas colegas periodistas que han dicho increíble la dictadura en la que vivimos que nos mandan una carta notarial mi vida corre peligro porque me puedo cortar con ese papel y yo es peligrosísimo y después está chincha ahí de peja y me chincha sale diciendo y sí pero no yo me di cuenta que era una mala persona cuando cuando mi empleada no comía conmigo y me vi la chica la chica la chica la chica la chica claro porque como es un objeto tiene que tener su artículo por supuesto claro que sí totalmente ni nombre tiene yo me consultí tanto la otra vez que no le insulté y dije ¿en serio? me he equivocado toda mi vida estoy equivocado está mal tiene que estar sentada la chica conmigo en mi casa ya le dejamos almorzar con nosotros ya no ya ¿la dejas almorzar? a lo almorzar al mismo tiempo que nosotros no sé que hay parada bien educada bien educada ¿qué nivel de inclusión es esta? impresionante tu deconstrucción le digo por su nombre no totalmente ¿qué te digo? banco de intercorte la gente por su nombre ¿qué te digo? por tu nivel de empatía es que es así uno va aprendiendo uno va entendiendo de sus errores a veces cuando yo termino de almorzar antes que ella lavo mi plato y le pido disculpas me parece excelente me pido disculpas me parece excelente tu actitud frente tienes mucha conciencia de clase sí, sí, sí es bueno a veces también es que con estas personas no te puedes estar peleando es peligroso es peligroso ¿qué personas? ah, son personas ya te diste cuenta que son personas sí, sí tienen casas no tienen casas después me contó que tenía familia no curiosísimo yo pensaba que venían del cielo yo pensé que como arbustos se los recogía del árbol claro es como que uno va y cosecha cosecha empleados cosecha pobreza cosecha pobres claro, sí chicos, tienen que pensar no es igualdad se llama estrategia perfecto enséñame tu deconstrucción por favor puedes enseñarme a tener conciencia social yo voy a tener un workshop de cómo tener conciencia social y llamar bien a las personas porque son personas esa es mi bajada muy bien muchas gracias señor Jaime aplaudimos a Jaime Chincha gracias Jaime y a cada una de las personas que ya tienen conciencia de clase por fin por fin pasamos a la siguiente sección la sección más importante del canal la sección con las noticias más trascendentes y más que abarcan todo el programa todo lo que hemos hablado ahorita no importa importa la sección ya y donde hablamos de las noticias que realmente interesa que ha pasado en el día de chapaz ok, perfecto hoy día esposa del coyote Rivera defiende a doña Petta y dice ella es la primera en gritar a sus hijos ya y ante acusaciones que señalan a doña Petta de alcahuetear a sus hijos doña Petta se me cayó un ídolo doña Petta sabe de que ahorita no la van a contratar para grabar comerciales no doña Petta oye la ningunean ahora contratan a la mamá de la padula tío claro totalmente como puede ser posible me está diciendo que las personas haciendo comerciales son un elemento de descarte totalmente cierto claro que sí yo pensé que eran personas no te catalogan por edad tamaño sexo me está diciendo que para las empresas somos solo un código totalmente cierto somos una cifra es más cuando hay casi oye a quienes han llegado mire este tal color tal color tal color ya me sirve si por qué porque es más alto es más alta listo ya es como un videojuego claro que sí es como formar un personaje de Grand Theft Auto es como jugar Sims ok y qué pasó con doña Petta bueno Lorena Cárdenas defendió a la madre de familia y dijo no es apañadora ni nada afirmó afirmo así yo creo que sí yo creo que doña Petta no es apañadora de sus hijos hasta el momento en donde su hijo empezó a ganar plata claro totalmente yo creo que sí 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 es más ahorita creo que se les va a acabar la mina de oro pues no porque ya nadie lo recuerda todos se acuerdan de Lapa ¿a quién? a de Paolo ¿quién? la Padula ¿qué pasó con la Padula? no pero no entendía ¿a quién? ¿a quién no va a recordar la gente? a él ya nadie se acuerda ¿quién? ¿quién de qué? ¿qué estás hablando? si el capitán es la Padula claro sí, claro yo no me acuerdo de otro jugador yo me acuerdo de Doña Petta ya, nada más y el otro no sé quién es un chico que jugaba ahí que le decían Pauling Ling Ling ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? no entiendo ¿no se acuerda? ¿no? yo he visto ahorita a la mamá de la Padula ya y he visto a uy yo también la he visto cantando el libro nacional ¿verdad? ya se lo sabe ¿no? ya se lo sabe bien bonito en italiano ¿no? ¿has visto? un abrazo a Doña Petta ojalá algún día vuelva a ser relevante Doña Petta fue perdón mi ignorancia pero Doña Petta no fue la que fue inmortalizada también por Magdiel Lugas en la película ah claro 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 Magdiel Lugas para interpretar a Doña Petta le se metió a ese tan y lasqui claro también dijo yo tengo que meterme en la piel de Doña Petta y literalmente se metió su piel claro y un kilo de barris envejecedor no sí su black face no se puso a hacer parrilla para todos cerca del carbón Corina Riva de Neira ajá es imposible leer serio esto Corina Riva de Neira toma su placenta por segunda vez tras dar a luz ya la noticia que Corina se tragó su placenta yo creo que se refieren al producto capilar placenta yo iba a decir que en Venezuela ya tiene tanta hambre que ya está con placenta oye oye porque yo he visto tiktoks un montón de tiktoks de venezolanos que dicen Venezuela está cambiando que está cambiando está más cara no sé estoy esperando que Luisito Comunitas se junte con Ibai y compre en Venezuela además de final de esta nota no la piensa dos veces la ex esposa de Mario Hart avanta ex esposa terminó con Mario Hart en qué momento de repente Corina si se fue del país como anunció en campaña contra Pedro Casillo hoy en Ayer fue lunes te anunciamos que Mario Hart ya no está casado con Corina Riva de Neira nunca se fue casado porque no tiene nacionalidad se casaron en Guarán claro pero le denegaron la boda se la cancelaron o sea no le hicieron válida sí sí no le hicieron válida me estás diciendo que Corina está indocumentada me estás diciendo que Corina está suelta en plaza agárralo a Freddy agárralo a mi tío Freddy agárralo agárralo porque la miente está propicio está propicio está solténete rica ya está ya está es suficiente para la según Freddy presuntamente según Freddy también y Wilmar Elera y Wilmar Elera también la carrera que estudió Melissa Klug y por qué no la ejerce ya conocida por su matrimonio con dos futbolistas y siendo madre a temprana edad Melissa Klug logró culminar sus estudios escolares y añadir una carrera profesional a su currículum ah ya pero su carrera no era ser mamá no su carrera era este no en la noticia completa comentan que Melissa Klug estuvo pues en o sea Melissa Klug estuvo en boca de todos en el programa además además y ahí dijo que ella estudió inglés ah sí en algún momento pero ella conoce más la maternidad que su carrera Melissa Klug cuántas placentas se debe haber tomado porque un bufete un bufete como un canito ha hecho su su ronda su ronda placenta su ronda placenta claro para probar claro según la selección ah ahí sale su apellido y ya pues ya pues la noticia es esa estudió inglés así así o sea la noticia dice que eso está dentro de su currículo estudia inglés mierda la carrera que estudió es inglés ella estudió inglés pasamos a la decisión humano la decisión de femenina donde hoy día hoy día un 9 de agosto un día como hoy que pasó hoy día se celebra es el día internacional de pueblos indígenas feliz día a todos los pueblos indígenas claro que sí a menos que seas un pueblo indígena con más de 4 hijos porque si no chibolín te va a insultar ten cuidado por favor nunca vayas a pedir nada chibolín pedimos a los pueblos indígenas que no tenga tantos hijos si no chibolín no te va a ayudar o le pedimos a los pueblos indígenas que vayan a donde donde el programa de chibolín y le digan a ver señor han resultado cuál es la tasa promedio de hijos para no excederme claro y acá pedimos que chibolín haga un formulario cada vez que va a ayudar a un pobre que ponga ahí cuánto gana de un dólar a dos en materiales de su casa y ahí pones pestera, caca o paja con barro claro o carteles 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 de de ex campaña municipal claro claro en 1945 en Estados Unidos lanza su segunda bomba atómica sobre Japón no contentos con la primera que destruyó la ciudad de Nagasaki y causó millares de víctimas provocó la rendición de Japón obviamente porque no quedaba nadie y puso fin a la segunda guerra mundial claro no hay con quién pelear ¿cómo vas a hacer eso? en 1945 un día como hoy se lanzó la segunda bomba nuclear a Nagasaki atómica Estados Unidos dijo ya ahora sí te tocó el 8 ahora sí te tocó el 8 totalmente pobrecito Albert Einstein ¿no? él tuvo que ver con la él tuvo que ver con el tema de la energía nuclear y todo eso entonces ¿te imaginas? te pongo a ti imagina Héctor Albert Albert tú mira me encanta me encanta esto que has creado esta energía nuclear para para poder alimentar a más personas de energía y que todo sea un mundo equitativo pero ¿sabes qué? nos hemos dado cuenta de que si esto le movemos un puntito le ponemos un puntito más de agua una coma decimal una coma decimal a la ecuación es más si muevo un cero ya puedo hacer explotar cosas ¿para qué? para explotar pues las cosas así se acaban ¿no? y estamos ahorita estamos por si acaso estamos en guerra ay ay no si si yo entiendo eso pero lo mío puede ayudar para la posguerra para cuando la gente tiene hambre para poder gestionar recursos para ver cómo podemos optimizar la energía pero vamos a hacer una prueba a ver cómo queda la gente ¿no? ah pero ¿a dónde la vas a mandar al mar? si así como que mira un sitio donde no haya mucha gente como unas islas ahí al sur de China ahí no hay gente ¿no? no hay gente menos mal porque estamos en una época donde no existe internet y no sé si muy bien entonces no te preocupes vamos a usarlo una buena tecnología vamos a probar más bien yo no quiero pedir nada por mi invento solo un poquito de acondicionador porque mi pelota es loco ah no te preocupes cada vez que me peino se me sale la mitad el cabello ahí te dejo un cubito rubio para que te digas un día como hoy nace Johan Fano más conocido en la historia como quien se me echó con Silvio Valencia y le dijo respeta a la Padula respeta respeta a la Padula también Johan Fano fue el que metió posiblemente el gol más gritado de los peruanos gran gol el gol contra la Argentina gran gol aquí en Lima con la el gran despliegue de mi causa Vargas los huevos de Vargas con los huevos de Vargas que en paz descanse Peredo la última vez que lo vi fue en la fe del cuto no lo he vuelto a ver pero es que esto es esto es o sea mira esto no hubiese sido posible sin la narración porque la gente que estaba en el estadio solo vi así pero lo que estábamos en casa pudimos ver oye eso es verdad tú vas al estadio y no falta el tío que tiene su parlante su radio su radio y eso es lo que vale o sea yo puedo mi entrada por escuchar a alguien en radio no hay gente que va al estadio y escucha la narración de claro 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 para acompañar porque en el estadio a veces te pierdes cosas porque como estás en vivo no hay repetición no hay bar no hay bar tampoco no hay tampoco saque de meta Coca-Cola le metió su fierrazo como acero el tiempo pasa el tiempo no se detiene el tiempo sigue su curso venga 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 la hora en Coca-Cola llega la hora en todo el Perú la hora en Coca-Cola oye oye claro feliz cumpleaños de Johan Fano también también ok feliz cumpleaños de Johan Fano un aplauso para Johan Fano un feliz cumpleaños cristo te da no deseamos la felicidad un abrazo Johan Fano el gavilán mano el gavilán pollero si señor Johan Fano pero después ese gol hizo otro Fano así tan emblemático no sé no se rompió en México claro pero no se afanó ya con eso cerramos ya se va a caer el señor tanta comedia votó el fondo no demasiada comedia ese fantasma te empata gracias a todos en homenaje a Navasaki nos vamos con el ser destruido gracias a todos por ver esta edición de ayer fue lunes mano con el gran chapaza con el gran Wilconca reemplazando a los colegas periodistas Panda que nos mira desde el cielo y peche que nos mira desde el obelisco en Buenos Aires gracias a todos pueden suscribirse unirse a la comunidad síganos en todas las redes como arroba ayer fue lunes en tiktok en facebook en instagram en youtube también en ancones spotify en google podcast en todos lados como arroba ayer fue lunes pueden seguir a chapaza como arroba chapaza también en instagram tiktok y youtube claro que sí nos vemos gracias a todos pueden ser mimi como hector en todas las redes nos vemos ya el próximo domingo en la del pueblo y ya saben cuídense de rafael lópez aleaga que está segundo en las encuestas cuídense también de corina que come su placenta que corina come su placenta cuídense también de urrestri que si sigue así va a ganar las elecciones oh sí por favor seguridad seguridad nos vemos hasta luego adiós chau chau